¿Quién pensaría que algún día lo notaría? Notaría que al buscarlo no estaría Es que he pasado tanto tiempo y no recuerdo Ese día que mi corazón te robarías Te he buscado cada noche en mis sueños Ni mis sueños describen lo que siento Cuando te veo Yo quiero volar contigo Volarme a todo donde se cumplan tus sueños Y es que mi vida te regalo por completo Porque Dios nos unió a los dos Si lo preguntas Contigo me quedo Niña, es que tú eres el amor de mi vida Tienes todo lo soñado y mucho más Toma todo lo que soy, te lo brindo Y también mi amor, te he robado mi corazón Te he buscado cada noche en mis sueños Ni mis sueños describen lo que siento Cuando te veo Yo quiero Volar contigo Volarme a todo donde se cumplan tus sueños Y es que mi vida te regalo por completo Porque Dios nos unió a los dos Si lo preguntas Si lo preguntas Contigo me quedo De tu lado, he peleado mi batalla Si junto a ti miles más Yo pelearé Porque no importa lo que venga Sea el sol, la tormenta Juntos permaneceremos Pues en él está la fuerza Sueño con verte cada día Despertarte en la mañana Cantarte mis canciones Que te lleguen hasta la noche Niña mía, es que tú eres mi bendición Baila conmigo al son del acordeón Este amor no es de dos Es de tres Y en ese tres Somos uno a la vez Jesús nuestro centro En él no hay final Solo nuevos comienzos He buscado cada noche en mis sueños Ni mis sueños describen lo que siento Yo solo quiero Yo solo quiero Volar contigo Volar contigo Volar contigo ¿Dónde se cumplan tus sueños? Y es que mi vida Y es que mi vida Te regalo por completo Porque Dios Nos unió a los dos Si lo preguntas Yo quiero Volar contigo Volar conmigo Volar conmigo ¿Dónde se cumplan tus sueños? Y es que mi vida Y es que mi vida Te regalo por completo Que nos unió a los dos Y ahora te pregunto Te casarías conmigo Volar contigo 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 Te veo, yo quiero volar contigo.